Buenos días, vamos a ver una cosa, estoy escuchando al tío este que veis aquí atrás en la televisión y es que estoy un martirio escuchar a este tío, estoy como una tortura de la Inquisición escuchar a este fulano es que pega unos palices el tipo que lo puedes flipar, yo no sé quién cojones votó a este tío es que lle he clavado a Fidel y a este otro el de Venezuela, es que lle he clavado, que discursos echa el tío sin decir nada o sea no di nada, está echando discursos y no di nada, lle más tonto me cago un dios que alcanzó la manteca al pobre bueno tonto no, tonto son los que lo votaron y los que lo aguantamos esto había que salir a la calle y si pillamos el coronavirus que lo pillemos porque mayor coronavirus que él, no lo hay es un, bueno, no voy a insultar porque me han bloqueado otra vez en el Facebook pero es que estoy indignado con el fulano este sus señorías, señorías, señorías de mis cojones, sois todos unas camas de comedores estoy farto que decirlo, calla la boca tío, lleves dos horas estando ahí pegando la paliza que aburres a tu puta madre, chaval, que es un pesao que hagas lo que tengas que hacer y que dejes de tocar los cojones echando una paliza ahí un discurso que no va a ningún lado me cago un dios cállate a la puta boca y haz algo, joder seguro 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 seguro